Ahí se fue y cuando salió él fue claro que regresamos, pero ya estamos por firmar su extensión de contrato. Son notas que salen de Argentina que no les damos importancia. ¿Cuánto tiempo de la extensión que están firmando? Bien, supongo que no se me dio. ¿Lo de Rasen es...? Reina, ¿cómo es que se promesó con Pachuca? ¿Va con una compra? Sí, fue a préstamo. Se fue a préstamo a Pachuca, lotería. Bien, son los presentantes que van mejor y después va a estar ahí. Muchas gracias.